¿Hasta el moño de ver siempre las mismas películas en Halloween? ¿Has visto El Resplandor 30 veces y como que ya no es lo mismo? Pues estás en el lugar correcto. Poneos cómodos, preparaos para apuntar, porque entre esta lista está vuestra película. ¡Empezamos! Esto es Halloween, esto es Halloween, quietos en la oscuridad. Esto es Halloween, la función ya va a empezar. Somos traviesos y a todos vamos a asustar. En el número 10 tenemos Attack the Block, una película inglesa muy especial del año 2011. Una curiosidad también porque ahí podréis ver al joven John Boyega antes de convertirse en cine. Una película con poco presupuesto pero con muchísima imaginación. Muy divertida, con unas presentaciones de personajes que la verdad hace mucho tiempo que no veo unas tan buenas. Una película que creo que os va a sorprender y que os quedareis con ella durante mucho tiempo. En el número 9 tenemos The Relic, año 1997. ¿A quién no le da mal rollo un museo cuando ya está cerrado? Pues yo creo que esta es una de las mejores pelis de monstruos de los años 90, finales de los 90. En esta peli se utiliza muy bien el suspense de ver cómo es el monstruo y descubrirlo. Y la verdad es que es una joya bastante oculta. A mí por lo menos me gusta mucho, la he visto un montón de veces. Igual me la veo dentro de poco. En el número 8, Silent Hill. Primera parte, año 2006. Una película bastante buena y que recoge muy bien el espíritu de la saga de videojuegos de terror. Y creo que es un buen momento para retomarla y volver a disfrutar de ese ambiente único de Silent Hill y de esa sirena tan mítica y que daba tanto mal rollo. En el número 7, una de mis favoritas, The Haunting, La Guarida. Año 1999. Con un casting que la verdad es bastante llamativo y me encanta. Con una ambientación que es una pasada. En fin, cuando la veáis vais a ver esa pedazo de mansión que a mí la verdad es que me fascina y me fascinó desde el primer momento. Y un nombre con el que os vais a quedar después de ver la película que es Eleanor y creo que no se os va a olvidar nunca. Quizá no con un gran presupuesto pero sí muy bien compensado y muy bien aprovechado. Una de las que más os recomiendo sin duda. En el número 6 tengo lo que la verdad esconde. Un peliculor... A mí me parece un peliculón que queréis que os diga. Por favor, o sea, esa pareja protagonista, Harrison Ford y Michelle Pfeiffer ¿Quién no ha pensado alguna vez que podrían ser pareja perfecta? Una película de Robert Zemeckis que, bueno, se podría considerar entre el terror y el thriller suspense. Pero yo creo que tiene unos sustos magníficos, un final muy sorprendente y si no la habéis visto, por favor, por favor, conseguidla porque es un gran, gran momento para verla y creo que le cogeréis cariño y volvereis a verla más adelante. ¡Gracias! En el número 5, una peli para más valientes. Horizonte Final, año 1997. Una película ambientada en el espacio y en una nave gigantesca con una tripulación bastante escasa y que da muchísimo mal rollo. Poco os puedo decir, yo creo que ya es una película de culto y en la que se han inspirado no solo películas, sino también videojuegos. Si lo que estáis buscando son emociones fuertes y un poquito de estómago retorcido, esta es vuestra película, seguro. Tras 7 años en el espacio profundo, 18 personas a bordo de esta nave han desaparecido. Quiero una explicación. Abriendo con puerta exterior. Regresó Vacilla. Hay tripulación negativo. Este lugar es una tumba. Pero no regresó sola. Nos vamos poniendo serios porque se acercan mis favoritas y es que en el número 4 tengo El Pacto de los Lobos. Año 2001. Una película francesa que me parece un peliculón, ¿vale? Si os mola el mundillo de hombres lobo, creo que esta es una de las mejores películas. En cuanto a ambientación, es una pasada. La historia también me parece tremenda y el hecho de que se hable de leyendas reales me parece un punto. Tiene una fotografía estupenda y además tiene unas peleas magníficas rodadas muy al estilo Guy Ritchie que me flipan. Nota mental, por favor, franceses, dejad de hacer comedias que nunca pasaran a la historia y empezad a hacer cosas como esta. Por favor, retomad vuestro estilo terrorífico porque no me flipan. Entramos en el top 3 y en el número 3 tengo una peli muy, muy fuerte, no apta para todos los estómagos que no puede ser otra que Las Colinas Tienen Ojos año 2006. Esta peli es tremenda. Está tan bien hecha y es tan dura que te pone los pelos de punta y es que no la olvidas. Es una de esas pelis que se te queda grabada en el cerebro. Pero, como os digo, hay que estar preparado para ver esta peli porque es muy, muy fuerte. ¿Tienes cobertura? No, nada. El año que viene me voy a Cancún. El puesto número 2 y el número 1 lo he dejado para dos peliculones que no son antiguos y tampoco es que sean poco conocidos pero creo que es el mejor momento para revisionarlos. Y es Expediente Warren 1 y 2 o The Conjuring 1 y 2. La 2 me parece una obra maestra del terror y la 1, pues bueno, es una introducción bastante, bastante buena. El maestro James Wan haciendo terror como poco se ha visto en los últimos años creo que es un maestro del terror y con Expediente Warren 2 creo que lo ha dejado bastante claro. Así que esas son mis recomendaciones para este Halloween. Espero que alguna de ellas os haya sorprendido, que no la hayáis visto y que queráis verla este Halloween porque de verdad creo que son películas muy especiales a las que tengo muchísimo cariño y que espero que disfrutéis mucho y que me dejéis vuestros comentarios diciendo que os ha parecido si alguna os ha sorprendido. Si no las conocíais, en fin, lo que queráis. Espero que paséis un Halloween muy, muy divertido y muy terrorífico. Sobre todo, os voy a ver dentro de nada el miércoles. Vamos a hablar de Doctor Extraño porque ya la he visto. Cuidaos un montón y disfrutad del cine hoy todavía mucho más. Chao. Y como bonus, os recomiendo que si os gusta un Halloween un poco más divertido pero ambientado en el mundo de terror y no sois capaces de ver estas películas tan terroríficas, os recomiendo dos. El jovencito Frankenstein, un clásico del año 1974, grandísima, Mel Brooks, ¿qué voy a decir? Y otra recomendación un poco más indie es El diablo metió la mano, una comedia de humor negro del año 1999 que creo que os puede gustar y os lo pasáis genial. Una peli muy divertida, muy original y que espero que podáis recomendar también a todos vuestros amigos. ¡A disfrutad ese rincho! Esto es Halloween, esto es Halloween, quietos en la oscuridad. Esto es Halloween, la función ya va a empezar. Somos traviesos y a todos.